Hoy en día sabemos que muchas de las patologías que presentan nuestros pacientes, muchos de los cuadros de los signos y síntomas que presentan nuestros pacientes, o mejor dicho, la falta de salud de nuestros pacientes, están relacionadas con un desequilibrio de la microbiota intestinal. Y sabemos que ese desequilibrio de la microbiota intestinal tiene un nombre y tiene un apellido, que es conocido como disbiosis intestinal. Cuando hablamos de un cuadro de disbiosis intestinal, estamos hablando de un desequilibrio en la composición de los microorganismos que habitan en esa microbiota intestinal. Muchas veces también la disbiosis se debe a un desequilibrio en la cantidad y también en la variedad de la composición de esa microbiota. Entonces a todo eso le llamamos disbiosis intestinal. Muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes, hipertensión, cáncer, tienen como causa base una disbiosis intestinal. Es importante entender eso porque para poder tratar esas enfermedades a través de la dietoterapia, también necesitamos modular o mejor dicho, equilibrar esa microbiota intestinal para que el paciente pueda mejorar su cuadro. Gracias. 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 Gracias.